Y que tal señores, yo soy Martín Ricardo 517 en esta ocasión teniéndoles una partida de Modern Combat 5 y mostrándoles el avance que he hecho en todo este tiempo, que no he subido nada, ah bueno creo que he subido hace poquito pero ya tenía rato que lo había grabado, pero bueno, todo lo que he hecho y se acuerdan que estamos en soldado y nos faltaba este un poco para terminar con esta arma que es la Sharp Tech 28, pero ya está completamente acabada como pueden ver, ok, no sé que haya pasado, pero no volvería a trabajar con ella o creo que nomás he desbloqueado a la Pro, o no tengo la Pro, no sé qué pasó con ella, pero ya la había terminado y no voy a volver a jugar con ella, bueno quizás luego la vuelva a terminar, no sé qué pasó, pero les aseguro que ya había terminado con esta, creo que también esta me hace falta algunas cosas, ok, no, si las terminé, a ver la cojo, no sé qué haya pasado, pero bueno, la terminaré después, pero ya la había terminado y había empezado con el artillero, y bien, su primer arma era esta escopeta, la Romket 178, que ya, se supone que ya la acabé, ok, si, y si, ya está acabada, no tiene todo más mucho que equiparse, es poco lo que lleva, pero ya está, y bien, ok, después continuamos con la M, digo, MF12, que ya también la acabé, aquí está, totalmente acabada, que tampoco tiene mucho, y bien, ahora estoy trabajando con la Smash 410, ok, la versión PRO, que ya no nos falta tampoco mucho, un agarre, esta ya está completa, las balas, la munición extra, no nos faltan dos miras, y terminamos con ella, y bueno, vamos a ver qué hay en el mercado negro, antes de continuar, ok, no, regresar, ok, vamos a ver qué, nos venden puntos de arma, un 50% más durante 20 minutos, que vamos a comprarla, este, una firma, una arma, pero bien, vamos primero con esto, vamos a comprarlo, cuesta dos mil, cuantos tenemos, 12 mil, perfecto, y bien, vamos a jugar una partidita, bueno, vamos, vamos, vamos a multiplayer, las escopetas son mejor, bueno, también ya voy a llegar al nivel 60, creo que subí dos niveles, bueno, ya vamos a jugar en todos contra todos, que ahí es mejor las escopetas, que en multiplayer, vamos a jugar un rato, y bueno, enseguida regreso, y bien, señores, ya ha comenzado esta partida, vamos a ver qué tal nos va en ella, si logramos salir de aquí, siempre es un problema para mí, ok, ya estamos, y bien, vayamos a ver cómo nos va, ok, por ahí vimos algo de acción, ok, tenemos un poco de lag, ok, muérete Franco, muérete, no se muere, es muy poderoso ese Franco, ya nos está volteando para tener un ángulo mejor, ok, 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 no te travesa, bueno, una granada, ahí está, lo pusimos a matar, que se trabe, pero es por el internet, porque esta tablet no alcanza bien la señal, bueno, vamos a continuar, una muerte contra ocho, bueno, ahí está otro, ok, ahí va otro también, tenemos a dos, ok, ok, se murieron los dos, ¿quién nos mató? ok, ese de ahí, una granadita, ok, nos acuchilló, pero nos vengamos, bien, vayamos aquí, andan otros cuantos aquí afuera, por aquí viene uno, ok, no nos ha visto, no, no tenemos demasiado lag, ok, 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 muérense, muérense, perfecto, no, no, no se murió, no se murió, ok, muérete, muérete, ah, por aquí, ahí está, ya me moví para ver si puedo obtener un poco mejor de estabilidad, bueno, ya que no podemos hacer mucho, oh, se nos acabaron las balas, ven, con eso, con eso, no, ven, bien, 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 ahí está, se murió, se murió, no, 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 nos mató, bueno, veamos, vamos, podemos lograrlo, ok, aquí viene uno, ok, venía, ya no viene, acá viene otro, ah, bueno, venía también, ya lo mataron, ya lo murió, me lo maté, ah, muérete, 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 ok, se murió, ok, muy tarde, granada, bien, 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 por ahí ya debe de andar otro, ok, ahí está, no, la deje ahora, no, ok, ok, se desapareció, bien, no, 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 no lo ganaron, no lo ganaron, bien, 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 volteámonos, volteámonos, no, 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 bueno, vamos en cuarto, perdón, vamos a ver si podemos ganar, ah, como odio a los que acuchillan, hay una clase que creo que es especial para acuchillar, y te dan todavía bonificador para poder acuchillar más, pero no sé la verdad cual sea, ni me interesa por el momento, por el momento estamos trabajando con el artillero y seguiremos con ello, bien, se murió, creo que hemos matado más por explosión que por, este, normal, bueno, quedan unos cuantos segundos, nos metimos a una partida ya empezada, pero bueno, así es esto, del, ok, se murió, hay veces que mata rápido y hay veces que no, cuánto quedamos en cuarto, bien, acá estaba otro, ¿dónde está? ok, se muere, se muere, se muere, no, se desapareció, maldito lag, bueno, aquí vienen otros cuantos, ok, ahí está uno enfrente de nosotros que, bueno, perdimos, así nos fue, bien, al menos, creo que logramos terminar esta arma, bueno, no, 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 bueno, arreglamos otra partida más rápida, ya que esta no estuvo completa, bueno, no, queda mucho tiempo, ¿o no? bueno, vamos a elegir el escenario este mismo, está bastante bien, ok, a ver cuál de los dos nos toca, construcción o escalada, bien, escalada, perdón, y y y y y Gracias por ver el video.